Beatnex Oh bardos del futuro, canten desde el cráneo al corazón, al culo, vocalicen todos los acordes, sacudan toda la conciencia, yo canto desde la cárcel de la muerte, sin electricidad, lluvia en las montañas, el pensamiento llena ciudades, dejaré mi cuerpo en un delgado motel, mi ser escapa a través de oídos no nacidos, no mi lenguaje, sino una voz, cantando según unos esquemas, sobrevive sobre la tierra, no los huesos de la historia, sino tonos vocales, queridas respiraciones y ojos brillan en los cielos, donde vuelan los cohetes para llevarme a casa. Gracias por ver el video.